Hola, mi nombre es Begoña y hoy te voy a hablar de un aceite esencial muy especial que es el aceite de davana. El aceite de davana es poco conocido la verdad y la davana es una flor de color amarillo y sobre todo se cultiva muchísimo en la zona de India. Es una flor que se da allí que además la cultivan en los jardines para dos finalidades. Una para atraer las distintas especies de las mariposas y la otra porque estas flores tan especiales las utilizan en los templos. Entonces cuando quieren hacer alguna ofrenda las flores de las davana la llevan por la mañana y la retiran por la noche y es todo un espectáculo, la verdad. Pero además el aceite esencial tiene unas propiedades alucinantes. Sobre todo es relajante y equilibra también un poquito a nivel... Bueno, en medicina ayurveda que es la medicina tradicional india, volvemos otra vez a la India, la utilizan para equilibrar las tres dosas. No me voy a enrollar hablando ahora mismo de la medicina ayurveda pero por si te apetece puedes investigar un poquito por tu cuenta, ¿no? Entonces es un aceite muy, muy interesante. Y luego una de las características de este aceite es que cuando lo hueles... Bueno, su aroma sobre todo es un aroma muy dulce y afrutado. Me recuerda un poquito como alora, a pasa, ciruela... Es una mezcla así, ¿no? Pero lo más característico de este aceite, se utiliza también mucho en perfumería, para dar así como un toque, es que en cada persona va a tener una fragancia diferente. Y eso tiene que ver por el efecto equilibrador que tiene, ¿no? Por eso que os decía antes de la ayurveda. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque igual me lo aplico yo y huele de una forma y otra persona se lo puede aplicar y huele de otra, ¿no? Incluso el aroma a cada uno nos va a recordar a una cosa u otra. Quiero decir que para mí es eso, muy afrutado y muy dulce. Y yo me acuerdo la primera vez que Loli me produjo como una sensación de asco. O sea, pero no asco por el aceite, sino más bien la emoción que me... Como que me revolvió bastante, ¿no? En el cuerpo. Para mí es un aceite muy... Trabaja mucho con las emociones. O sea, es verdad que todos los aceites esenciales, pero este aceite es muy curioso. Yo te recomiendo que si tienes la posibilidad de comprarlo o de conseguirlo porque en algún mes lo regalen con distintos PVs que vayas pudiendo acular, te recomiendo que lo pruebes porque a nivel cosmético también es un aceite muy bueno, sobre todo para pieles muy secas. Y ahora, bueno, yo que vivo en España ya vamos de camino a... Estamos en el otoño ahora mismo y vamos de camino al invierno. Y hay una tendencia de esa sequedad de pieles o sobre todo pieles más maduras que tienden a la sequedad. El aceite de davana es un aceite que equilibra bastante y que te ayuda muchísimo a hidratar tu piel. Sobre todo eso, en pieles secas. Y también ayuda un poco en manchas de piel o así problemas de pieles sutiles, ¿no? O sea, incluso en un acné te podría también un poquito ayudar, ¿no? Porque equilibra bastante. Bueno, yo te invito una vez más a que tengas la posibilidad de comprarlo y de olerlo y de experimentarlo. Porque es un aceite para experimentarlo, de verdad. Cada persona es un mundo y lo va a sentir de diferente forma. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Y nada, pues hasta la próxima. Adiós.